Sospecho que usted sabe de qué hablo. También sospecho que conoce los motivos de mi presencia. Soy Jan, la mujer de aquellos cuadros. Los tiene a su espalda. Fue un afamado pintor y un amante entusiasta. Mire, acá están mis manos. Tal vez como dos muestras de eso vivido. Bien sé que nuestras manos guardan la memoria de los cuerpos amados. También sé que acarician y que son la voluntad al apartarnos. Usted puede mirar ese espectro dibujado en cada cuadro. Allá, en ese boceto de una boca callada, hay un alma que anhela vivir. Los cuadros no tienen vida. Solo son sepulcros, avidamente maquillados. Sonreír es un lujo para aquellos que viven en la miseria y en el aburrimiento. Usted dirá que es una declaración animosa. Se equivoca. Se sonríe para evitar esa compasión de aquellos que consienten la vida desde la falsía de su santidad. Los moralistas opinarán que mis gestos son vacíos. Que son fruto de una experiencia mediocre. Un estoico, un geógrafo o un jardinero. Opinará sobre esa vista en torno a los placeres humanos. ¿Qué es un mérito, aunque no un modelo? ¿Qué quieren que opinen? Hace años ejerzo ese difícil arte de la escritura y poco o nada me han comprendido. Usted dirá. ¿Es acaso importante que un escritor sea comprendido? Medito a la pregunta. Sé que es honesta, aunque goza de ingenuidad. Mi nombre es Jean. Me han reducido al marco de una pintura. Soy algo más. Por este motivo, no soy comprendida. Quisiera hablar de cómo mi abuelo trazaba sobre mis dedos unas señales de lo que sería mi destino. En su ajuar siempre guardaba los apuntes de esos signos. Que eran, según creo, el anhelo y la firmeza de lo que no pudo ser en su vida. Hablo con sencillez. Lo suficiente para ser escuchada. Sé bien que algunos oídos no terminan por amoldarse a los tonos musicales de nuestra lengua. ¿Qué es lo suficiento de nuestra lengua? ¿ра no iba después? Gracias por ver el video.